¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video o a nuestro canal si es la primera vez que nos están viendo. Hoy Eugenia no está aquí porque está en Venezuela, ya las evitas están en Venezuela, pero Andrea que es una amiga de aquí me está acompañando. ¡Hola! Y bueno, hoy día vamos a ir a un museo que se llama The Museum of Contemporary Art, MCA. Este museo es barato, cuesta 15 para los adultos, 8 para los estudiantes, y los martes es gratis para los residentes de Illinois, entonces si es que estudias aquí, eres considerado un residente, entonces puedes ir gratis los martes. Bueno, les vamos a decir las reglas que son para entrar al museo. La primera es que tienes que pegarte un tiquetcito amarillo que ellos te dan, te lo pegas en la ropa, en un lugar que sea visible para que ellos tengan ese control, pues. La segunda cosa es que tienes que ponerte la mochila para adelante para que no vayas pegando por atrás y dañando las cosas. ¡Ya! Y la tercera, que esta es una recomendación, no es una regla obviamente, pero es que tengas la hojita en donde salen todas las obras y las exhibiciones para que sepas el nombre de las obras, pues, y quién las hizo y todo eso. Y bueno, ¡gracias! ¡Esperamos que disfruten el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, nos hicieron entregar nuestro coat y nuestra mochila y mi termo Porque dicen que en verdad puedes dañar las artes, pues, si que pasas por ahí Pero lo bueno es que es gratis Así que todo bien, nos dieron esta cosita y lo retiramos al final Y mucho más cómodo, en verdad ¡Gracias! Bueno, esta es la tienda de cosas curiosas Y aquí encontramos puras cosas artísticas Diferentes Miren, la señora es la cartera, esta Carlita tiene hambre Ah, sí, yo siempre, 24-7 Carlita, los audífonos ¿Viste? ¡Qué cool! Bueno, esto es increíble Self-pidding mug Mira esto, todo como, ah, chévere Tan chévere Pero se han de ser caros Bueno, está cool Sí, esto no es para estudiantes, amigos Pero... Es chévere ver O si vienes con tus papás ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para dormir en el avión Pero no entiendo Te tapa los ojos y te hace rico ¡Ah! Ya entendí, ya entendí Nos olvidamos de hacer un video de despedida Pero gracias por el video Esperamos que les haya gustado el museo ¡Gracias! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias! ¡Gracias!